Los integrantes de este máximo órgano de gobierno en sesión ordinaria realizada por la tarde aprobaron la solicitud presentada por el tesorero municipal Mauricio Berber y Vargas para asumir el compromiso de presupuestar en los ejercicios fiscales 2023-2024 las partidas correspondientes para dar suficiencia económica al pago que pueda resultar con cargo alerario por el proceso de licitación pública nacional, la contratación de suministro, instalación y mantenimiento de alumbrado público Nada más es que tome en cuenta esas partidas, entonces no es tanto que la Comisión tenga que sacar un dictamen sino que está más instruir que de acuerdo al fallo se prevea esto y que lo tenga previsto y que así es efectivamente como tenemos obligaciones, también ellos, hay derechos de obligaciones por ambas partes entonces nosotros tenemos la obligación de cubrir este importe mes con mes y ellos tienen la obligación de colocar prácticamente el 100% de los alumbrados en los tres meses y nosotros también dentro del contrato está claro que si los alumbrados están fallando pues dejamos de pagar ese contrato entonces creo que el más brindado en este caso es el municipio el más brindado en este caso es el municipio por todos los sentidos Cabe decir que mientras el presidente Carlos García Villaseñor indicó que el expediente presentado por los representantes de esta empresa ganadora estaba completo, se cumplió con todos los requisitos para poderse adjudicar el trabajo de lo que va a ser la instalación de estas luminarias por otra parte la regidora Erika Maribel López Gutiérrez de Acción Nacional reconoció que al interior de la comisión, esta que revisó todos los documentos que se pidieron a los que quisieron competir por esta licitación en esta licitación, bueno pues finalmente dijo que fue trabajo arduo de alrededor de 10 horas y que finalmente, bueno pues quien logró el beneficio de esta actividad cumplió con todos los requisitos